¡Suscríbete! No conformismo, pero sí hubo cierta tranquilidad que tuvo el equipo al irse dos goles arriba en el marcador terminado el primer tiempo y eso les termina pasando factura. Sí, nos pasó factura e incluso lo habíamos hablado dentro del camerín que no deberíamos entrar con todo, pero bueno, así es el fútbol y toca dar vuelta a la página y pensar en el otro rival. Listo Gilmar, gracias por el tiempo.